Para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, exponiendo su marca invicta en 30 peleas y su campeonato mundial supermedio OMB, el inglés Billy Joe Sanders habló basura por semanas, intentando meterse en la cabeza del peleador mexicano. A través de redes sociales, Sanders subía videos burlándose del estilo, del cabello, de la carrera y hasta de la nacionalidad del Canelo, incluso cuestionando sus preferencias sexuales, acostado en su cama. Con un mandil simulando un desnudo y acariciándose la entrepierna. Y en las conferencias de prensa promocionales e incluso en el pesaje, Sanders seguía burlándose del Canelo Álvarez. Y la última vez que se vieron frente a frente previo a la pelea, le aseguró que lo noquearía en el primer round. Y llegó la hora de la verdad. Sanders inició la pelea buscando tomar la iniciativa y conectar con mayor frecuencia. Tuvo un muy buen primer round, pero Saúl empezó a marcar los mejores golpes y hacer sentir su poder de puños en el segundo round. En los asaltos posteriores y durante la primera mitad de la contienda, el Canelo dictó las condiciones, fue más efectivo y le hizo daño a Sanders con combinaciones, boxeando más que fajándose. Pero Sanders encontró la manera de contragolpear y en el quinto round fue muy peligroso, repitiendo golpes de poder. Los rounds posteriores fueron muy disputados, con buenos momentos para ambos pugilistas, hasta que en el octavo round, un poderoso óper de derecha se estrelló en el pómulo derecho de Sanders, quien estaba agachado buscando evitar la ofensiva del Canelo para levantarse con sus combinaciones. El uppercut del Canelo provocó de inmediato y a simple vista, moretone e hinchazón bajo el ojo de Billy Joe, pero cuando llegó a su esquina, se descubrió que era una lesión en la estructura ósea del rostro del peleador, y su esquina le impidió continuar en la contienda. El Canelo bajó del ring con tres títulos supermedios, defendiendo sus cinturones, CMB y AMB, y ganándole a Sanders el de la OMB, mientras que el peleador inglés lo hizo con una lesión que lo ha mantenido alejado del boxeo desde entonces, mayo del 2021. ¿Qué otra pelea recuerdas en la que le callan la boca a un bocón del boxeo? Escríbelo en los comentarios. Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo clip.